Re-bi-mi-do 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 acaba de lanzar una nueva canción hace aproximadamente 10-11 días la canción tiene como título un número, vamos a saber un poco más de eso en unos minutos recuerda que esta es la lista de reproducción perfil de artista, una lista de reproducción dentro de mi canal oficial de música donde vamos reaccionando videos tu comentas, yo te contesto así nos vamos conociendo mientras produzco mis canciones así que vamos a ver esta joyita que seguramente nos tiene preparado re-bi-mi-do este exponente de la música urbana cristiana ok, comenzamos por acá comenzamos con un instrumento de cuerda, que hablamos con la guitarra pero una guitarra de nylon exactamente una guitarra de nylon primero podemos ir viendo algunas cosas por acá mc1615 que radios es mc1615 mc1615 es marcos 1615 todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura algo como eso y es que redimido desde siempre ha tenido un enfoque evangelístico redimido ha tenido un enfoque que no es tanto para la iglesia en sí misma sino que es más bien para los que aún no han conocido a Cristo creo que ese enfoque es fundamental es relevantísimo y más en la música urbana la música urbana tiende a crear una basura una amalgama de basura humana que se te presenta como alguien exitoso es un tipo que lo mismo está metido en la droga que lo mismo está metido en el alcohol que le importa un bleu que tú tengas novio o que tengas novia es un tipo que se da aires de ser abusador con los demás es un tipo bajo en todo el sentido de la palabra pero los artistas urbanos los artistas urbanos en general lo hacen sentir como un tipo exitoso y eso tienes que ser tú según ellos redimido te pinta el panorama todo lo opuesto ese es un tipo bruto tú tienes que ser un tipo inteligente ese es un tipo promiscuo tú tienes que ser un tipo consagrado a tu esposa a tu pareja, a tu mujer ese es un tipo abusador tú tienes que ser un tipo protector y te dice que esa persona lo puede ser lleno del Espíritu Santo y con Cristo Jesús entonces si Marcos 1615 es una buena representación o es un buen gancho con el cual redimido se presenta y se representa ante nosotros y toda su función la canción se titula 100 por 35 tú dices bueno el título de la canción es un número entonces ahora que cosa es 100 por 35 quiero saber que es 100 por 35 ya te andas buscándolo en Google ya te andas buscándolo en todas partes preguntando y eso genera expectativas alrededor de la canción y genera también tráfico hacia la canción y 100 por 35 es el nombre de la canción y ahora mismo todavía no sé vamos a ver qué significará la música urbana tiene algo que otro género por ejemplo el pop, la marada pop, el pop rock la música que yo hago por ejemplo la música de autor no podemos hacer tanto ¿por qué? porque yo no te puedo estar diciendo ahora mismo yo soy Ismael Guimaraes y tú vas a escucharme no puedo hacer eso no puedo hacerlo, no pego con este tipo de género la música urbana si lo puedo hacer y es una ventaja muy grande porque puedes decir tu nombre decir el nombre de la canción en la propia canción y presentarte a ti mismo yo creo que también viene de alguna manera de esos barrios de la cultura de esos barrios donde con tanta manera tienes que estar validándote delante de otras personas y redimido perdóname no solamente redimido estoy enviando a uff uff mercado capital enviando a a Alex Zurdo Gabriel EMC EMC me imagino que se odia a Cristian Ponce Borrero y Yoeki Santana perdóname si no pronuncio bien algunos nombres no sigo tanto la música urbana no sigo tanto la música urbana pero no puedo obviarlo ese es un featuring entre todos ellos y es muy interesante que pueden estar nombrándose y ya dicen esto es 100 por 35 y somos nosotros los que lo corremos es una canción de autovalidación igual como las canciones estas de reggaetón, trap, de rap que dicen yo soy yo, 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 yo soy el tipo duro, yo soy el que hago pero en este caso lo que están es utilizando esa cultura de la autovalidación para hablarte de una generación, de un grupo de personas que están cambiando sus vidas gracias a eso fíjate que manera de darle la vuelta a algo que intrínsecamente puede ser arrogante esa constante autovalidación yo soy el tipo duro, yo soy el tipo duro y sin embargo ellos utilizan esa misma cultura y la convierte en un mensaje positivo Acabo de mencionar todos los que están en el featuring me gusta mucho la voz de este, no sé quién será, no sé cuál de ellos será lo que voy a buscar, pero me gusta mucho déjame ver si él lo dice hablábamos de la autovalidación contente en las canciones de la música urbana de decir yo soy o la autopromoción, vamos a ver si lo dice y de esa manera nos enteramos es útil la autopromoción en el mundo urbano debiéramos buscar una manera de meterlo también en los géneros de la canción de autor del pop, de la balada, del pop rock ese es el punto es lo que están haciendo es convertir términos y palabras y ideas de lo que es un loser un tipo un perdedor y un ganador pero están colocándole a esa cajita de lo que la gente entiende como un perdedor y un ganador le están colocando elementos diferentes si tú eres un perdedor tú vas a ser un tipo que no te interesan las relaciones profundas con tu pareja un tipo que no te interesa que la otra persona tenga novio que sufra o que tenga novia que sufra no te interesa que el alcohol que las drogas destruyan que tienes lo mismo lo que quieres es facturar eso es un perdedor y un ganador es cuando realmente tienes relaciones profundas con las otras personas cuando te interesa tu vecino tu prójimo cuando eres un tipo inteligente cuando eres un tipo racional cuando eres un tipo que sí factura haces dinero pero lo haces se llaman un rastro positivo en la humanidad mientras vives eso es un ganador y eso es lo que el rap el reggaetón y el track cristiano logran sembrar en las mentes de los jóvenes cuando son escuchados por ellos el reggaetón el track la música urbana en la iglesia mucha oposición y esa oposición por desgracia es una oposición que no tenía razones ni tenía una teología firme con la cual oponerse era simplemente el prejuicio de personas que querían moldear la iglesia a su época a sus conceptos culturales no tenía en sí mismo en los principios fundamentales del evangelio no hay una forma de impedir que estos géneros fueran parte de la predicación cristiana sin embargo lo intentaron hacer por mucho tiempo el tema que solo encontré el Dios verdadero rompiendo la pista de caldibaraja sin necesidad de inyectarte veneno y así fíjate que esa es la dicotomía que obviamente están presentando yo voy a ser exitoso yo voy a lograr llegar a estos a estos estados de poder y de fama sin sin cantarte toda la otra porquería que te están cantando sin hacerte daño al contrario bendiciéndote y haciéndote bien esa es la dicotomía yo voy a lograr llegar aquí sin tener que hacer esto esos barrios son duros yo no lo he vivido pero pero por el testimonio de lo que me cuentan me lo imagino ellos en ese ambiente tan duro cuando alguien le habla con sinceridad cuando alguien le habla con honestidad y le enseña los frutos de los principios bíblicos los frutos del cristianismo los frutos de Cristo Jesús te lo aceptan como pueblo muchos de ellos te lo aceptan y lo agradecen incluso si no lo aceptan me agradecen yo veía una entrevista de Redinido donde él hablaba acerca de como un tipo de la calle le habló de Cristo y él le dijo si yo sé que se me salva pero le habló y Redinido después se quedó con eso en la cabeza mira él ha tenido una vida verdaderamente exitosa en la cual hace lo que le gusta y lo que le gusta es bueno para los demás una combinación que no todo el mundo tiene yo voy a seguirle haciéndole frente a la vuelta y la pedofilia porque ni el papá ni el Biden van a criar mi familia para que ni el papá ni el Biden van a criar mi familia candela y es que es cierto están intentando reducir cada vez más la diversidad de opinión con respecto a temas como el aborto y otros temas mucho más fuertes que ese y lo que nosotros tenemos que hacer no es encerrarnos en nuestra iglesia en nuestras cuadras paredes a decirnos los unos a los otros cuán malo está la cosa de afuera hay que ser valiente hay que salir de la calle como es esta gente hay que enfrentarte tú no eres un animal de iglesia tú no eres un una especie de de ser que solo existe en esa dimensión o tú sales de ahí tú también eres cristiano y necesitas marcar la diferencia y necesitas enfrentarte al mundo que estás viviendo y marcar la diferencia en ese mundo y bajarte bajarte con argumentos bajarte con tu estilo de vida presentando tu estilo de vida defender tu derecho a la libertad de expresión la libertad de pensamiento defender tu derecho a la libertad de opinión y defender tu derecho también con la libertad de voto en los lugares donde se pueda Puerto Rico ha sido cuna de este género por muchos años Puerto Rico ha sido ha sido una gran cuna de género urbano de género urbano y gran cantidad de cosas bendiciones para los de Puerto Rico es de Cuba ya voy entendiendo por dónde va la canción la canción viene a ser eso viene a ser un testimonio de la vida de todas estas personas que vienen de un mundo urbano probablemente dicen que viene de un mundo urbano como alguno podía haber sido un criminal como el otro dice que ha dejado toda una serie de aspectos de su vida que le hacían daño por Cristo Jesús y cada uno da sus testimonios pero no solamente da sus testimonios se presentan a sí mismos como ejemplos así se presentan a sí mismos como los verdaderos tipos duros de Puerto Rico no a los otros que están cantando porquería por no decir otra cosa y te mandan a seguir te invitan a seguir ese estilo de vida de esa manera de pensar y dicen no solamente a la iglesia le dicen y tú iglesia apóyame porque yo voy a llegar a los cumbres a las cumbres del poder a las cumbres de la fama con respecto a este género y desde ahí voy a predicar a Jesús y me acabo hacen un anuncio del próximo concierto en medio de la canción que es genial es que la publicidad ha hallado a su hijo favorito en la música urbana ok ok esto ha sido genial esto ha sido genial mira libérate de los prejuicios 100 100 por 35 que significa el título de la canción 100 por 35 es algo relacionado con Puerto Rico vamos a ver por acá es 100 millas de largo y 35 millas de alto eso es lo que significa 100 por 35 y ellos lo que están haciendo probablemente todos los que estén haciendo en esta canción son cantantes urbanos cristianos puertorriqueños y ellos lo que están haciendo es diciéndote eso mira en Puerto Rico ha nacido todo un género que está destruyendo vida y ahora mismo está haciendo un género que está bendiciendo y que está construyendo vida y somos nosotros este es nuestro testimonio esto es lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas y nadie nos va a parar así que si te gusta la música de Revivo suscríbete a su canal no te olvides de suscribirte también acá activa la bendita campanita la bendita campanita que no te hace que salgan las notificaciones de los videos cuando subo uno nuevo y recuerda que este es mi perfil de artista un lugar donde voy subiendo videos vamos comentando mientras produzco mis canciones y cuando produzca mis canciones ahora me voy a resumir a ellas por acá así que Dios te bendiga mucho y un abrazo